Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana en Faro Político, comentarios y análisis de CrisoldeSanFelipe.com Sea usted bienvenido a este comentario editorial Bueno pues, fíjense que de manera fortuita nos enteramos de un comentario editorial Asunto, es decir, no lo investigamos, no teníamos referencia alguna Pero lo escuchamos y fueron varios sentimientos Yo creo que el principal fue una gran decepción Porque resulta ser que ahora para los traslados ahí en el centro de salud Este, pues, cobran, están cobrando, ¿no? Que según se hace un estudio socioeconómico Y que, porque el seguro popular no cubre Bueno, ok, de acuerdo, el seguro popular no cubre traslados Pero, ¿y eso nosotros qué? O sea, ¿somos ciudadanos de segunda por vivir alejados de los grandes centros de población? Es decir, ¿cómo es posible que esa ambulancia que la trajo, que la promovió el diputado federal Sergio Tolento Y que se dijo que iba a ser un servicio gratuito en tanto se concluía, se llegaba a la conclusión de lograr un hospital digno para San Felipe Y, pues, nada, ahí está atorado el asunto Los trabajadores de la Secretaría de Salud aquí en San Felipe hacen realmente lo que pueden Con escasísimos recursos Se sigue teniendo el problema que allá en Mexicali, en el Hospital General, no quieren recibir a los pacientes Se tardan horas en admitirlos Y, bueno, pues, esta es una situación que, que no ha provocado, gracias a Dios, la muerte de nadie Pero quiero ver cuando suceda eso, cuando, qué es lo que van a hacer Estas horas sí van a acelerar las cosas Y mire, le decía yo que era una, era una situación de, de, de enojo al principio De, de decepción, porque, este, esa ambulancia que se trajo por parte del gobierno del estado Ambulancia en excelentes condiciones Es, ante la falta, ante la falta de, de un hospital en San Felipe Eh, desgraciadamente, eh, los gobiernos panistas, y eso es algo que lo hemos observado Son muy dados al librito, muy dados a las estadísticas A, decir, de, por ejemplo, la carretera, pues, no se necesita la obra porque no hay aforo Y, pues, era, era la discusión de siempre Cómo va a haber aforo en la carretera, si es una, este, aforo vehicular Si es una carretera que no está en buenas condiciones Entonces, este, y para que empiecen a, a, a venir al destino Pues, se necesita una buena carretera, y fue una discusión de años Y, finalmente, alguna presión social, algún interés Político, electoral, pues, hizo que las cosas fueran avanzando Incluso, este, la carretera mexical y San Felipe Ha sido tema de discurso del, del presidente Calderón Y, y bueno, ahí sí hay que reconocerles que, que están haciendo la chama No como quisiéramos A lo mejor no con, eh, la prontitud que requerimos y deseamos Pero, bueno, no sé si hay un ruido, es que está haciendo el café Este, estamos aquí en la mañana Vamos a disfrutar un rico café de La Negrita De ahí, de Licores Riviera Muy bueno el café, eh Te lo recomiendo Eh, ya sea que usted lo compre para que lo prepare O, o, o ahí, ahí lo venden Café de La Negrita En Licores Riviera Bueno, pues, este, le comentaba yo, amigo, este, realmente aquí el asunto que se está dando Es, este, eh, que se está cobrando esto, ¿no? Que porque el seguro popular no cobra, ¿no? Este, y luego se sigue teniendo ahí el problema del reparto de fichas en el centro de salud Unas colas infames Y te dan la ficha y te atienden hasta dentro de 24 horas O sea que si usted tiene una dolencia Eh, calentura Pues espérese 24 horas para que lo atiendan, ¿no? Y ese es el seguro popular Llenar una estadística Decir que se tienen 20 mil gentes en San Felipe registradas Y que por eso vamos bien Y que el Servicio Universal de Salud Y bueno, pues, este, pura demagogia Pura demagogia Que esto se va a revertir Porque ya no sabe uno para dónde voltear Sinceramente como ciudadano ya no sabe uno para dónde voltear Porque, pues, es lo mismo Lo mismo tanto con los rojos y los azules O sea, nos estamos quedando sin opciones, este, verdaderas, ¿no? Entonces aquí, aquí el asunto es Que ojalá y no sea un interés electoral puramente este asunto De arreglar ahí el centro de salud Una ampliación que sabemos que es mal hecha Que es, este, que no responde a las necesidades que tiene San Felipe Ojalá y si se haga lo del hospital Pues, este, ahí estaba lo del St. James, ¿no? Que con 10 millones de pesos se compraba y listo, ¿no? En vez de los 10 millones que están metiendo ahí para nada Pero, bueno, pues, al parecer no No cuajó esa idea Ni con unos ni con otros Y, bueno, pues, estamos a la espera De que vengan Su majestad desde allá de Mexicali Ya sea del gobierno del Estado O de la Cámara de Diputados Federal o local Y para preguntarles, ¿no? Y a ver qué nos dicen este asunto Porque Sinceramente Yo creo que se le está fallando Al pueblo de San Felipe Y eso Eso no es válido Le agradezco mucho El favor de su atención Mi nombre es Martín Pojorquez Gracias Adiós Gracias Adiós